bienvenidos al fin los chicos de crea contenidos aplausos aplausos a la cara de los chicos como y qué voy a decir los dinosaurios de crea no son ningunos dinosaurios gracias por la invitación no por favor yo quería ser muy contentos de que nos inviten acá que no uso que tienen los dos me encanta que hayan venido los dos con la indumentaria lo que pasa es que la indumentaria de trabajo no hay que agradecer como no sea después igual siempre agradecemos ustedes capaz que no lo escuchan pero siempre al cierre agradecemos a que la contenido porque la verdad que han montado un estudio increíble pero yo fuera a joder esto para que no para quienes no 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 son las mentes brillantes de lo que es crear contenidos y lo que están todos atrás de la parte operativa de de bordes de bordes de bordes de la borde de un abuelo boludo yo ya te expliqué lo que tenés que hacer claro bueno son los mentores de todo esto los que hacen posible que todos los sábados y de lunes a viernes también salga toda la programación de bordeles en torres así que enero todo lo que hicimos alguna vez mentira no es verdad son todos responsables el tema es que sin eric y sin cristian no estaríamos todos los demás lo que además hicimos los papeles en el contador nada más después no bueno no no eso que que lo que además vienen a contarnos las mentes creativas son es de crea contenidos si crea contenidos que ya nació se está cumpliendo casi un año claro se saca esa cuenta no somos buenos para las fechas no van sólo dicen cuando arrancó bordes no sé es que en realidad otra vez hablábamos con un amigo que ya no sabemos cuántos cumpleaños tenemos tanto de bordeles de radio con voz y de crea contenidos por ahora de crea contenidos es uno solo sí bueno está bueno este lo podemos contar el tema que no está muy claro la fecha pero yo creo que tiene que ver con que es un proceso no es que dijeron un día che existe crea lo fueron gestando de a poco o lo parió de la noche a la mañana no 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 se fue gestando a poco pero siempre estuvo pensado el tema de la en realidad esto va muy de la mano a lo que es bordering si nosotros cuando 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 desembarca bordering en santa rosa que vino con la idea él él estuvo trabajando en buenos aires muchos años con mario directamente y cuando viene con la idea acá bueno bordering se dedica a eso es mario pasión que mario 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 no nos mira siempre mario pero cariño bueno entonces como bordering se es eso es transmisión de shows transmisión de eventos producción y bueno esa idea estaba estuvo desde siempre lo que pasa bueno nada paso a paso había que darle forma si en realidad fue como dice él se venía gestando desde desde hace muchos años esta idea con con otra idea inicial no estar en este lugar físico si este concepto pero no estar con un lugar físico diferente pero bueno la situación es país y todo lo que a todo el mundo le sucede a todo emprendedor a todo que aquel quiere iniciar se encuentra con otra realidad a veces cuando uno proyecta bueno dice bueno vamos a arrancar de esta manera y se le va agregando y agregando y agregando no creo que es algo de cómo se tiene que iniciar las cosas uno de los invitados acá siempre dijo siempre dijo no lo dijo nadie inicia un proyecto con plata algunos sí pero la mayoría sabés que dijo él que los emprendedores no bueno eso esa fue la frase ningún emprendedor esa fue la frase ningún emprendedor arranca con guita y claro cuando lo te analiza te pones a analizar ellos son ninguna ningún emprendedor el resto por ahí hay gente que viene de familia de empresarios y no son emprendedores ya no hacen siendo empresarios y te montan un local o no no pero yo no estoy tan de acuerdo con eso no estoy tan de acuerdo puede ver cómo está retro no porque porque primero porque está mal vista la palabra empresario y por favor se paremos porque según uno empresario no significa que todos los empresarios son cargos pero igual para 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 no 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 pero no no lo dije empresario con esa con esa con esa idea del del empresario para ser empresario me dejó terminar claro yo iba al tema del de la solidez de una empresa la sol a la solidez a la solvencia por ahí de un sistema ya económico que está tranqui que digo qué sé yo si mi viejo fuese empresario yo capaz digo a ver quiero tener es una una farmacia no soy farmacéutica quiero tener una farmacia cuánto es una farmacia capaz que valió y 25 palos oya mi viejo va a decir tomá acá tenés esto es tuyo y yo arranco con mi negocio no emprendiste ya fuiste empresaria de una eso es lo que te referís no emprendí claro me es otra cosa pero te lo lleva o sea quizás tuviste la suerte que contaste con un capital hay muchísimos casos que conozco de amigos que tienen familia de mucho dinero quizás y no flaco empezamos arreglatela vos la plata mía bueno si os puede ocurrir también pero bueno ponele mirá mirá el paradelismo que te va a hacer los gitanos los 18 años viste que es otra cultura ellos culturalmente cuando el hombre cumple 18 años el varón se le regala un vehículo vehículo más tirando a medio pelo bajo ese es su capital inicial lo que ellos después puedan construir en función de eso depende de cada de cada uno de cada gitana de cada construcción de cada educación si vos con eso después montas una empresa fantástica genial y si no lo montas jodete por pelotudo porque todos tienen como emprender lo dije lo pensé no salió pero no importa pero a lo que voy y después de por ahí vamos a ponerle que tiene todo el dinero como para iniciar el proyecto la vida bien pero la el nivel de empresa el recurso humano la parte técnica todo lo tiene que empezar de cero sí 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 y es más se le hace a veces mucho más complicado porque estuvo acostumbrado a que quizás se rompía una gomita de la canilla y había otro no sabía entonces tuvo que meterse a saber cómo es eso por eso estoy de acuerdo pero no tan de acuerdo o sea te puede facilitar la plata para iniciar algo pero después el todo lo que sucede lo tenés que llevar con el día a día claro sos igual de humano que cualquier otro emprendedor en otros recursos pero yo quiero saber independientemente de los recursos cuáles fueron los los primeros objetivos de crea porque es como dicen ustedes ya venían trabajando con vórteris venían haciendo producciones transmisiones había quizás cierto equipo ya adquirí pero cual cual contar la verdad por favor no en realidad que esto es un dato muy 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 copado para los emprendedores una noche cuando la play no 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 el como 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 surgió vórteris es muy muy gracioso vórteris después creas nació después entonces como surgió vórteris pero no me preguntaron eso como surgió crea dijeron ustedes son dos cosas distintas claro yo quería saber cuáles fueron los objetivos más de cómo surge cuáles fueron los primeros objetivos y los primeros objetivos eran eran establecerse como poder establecernos como productora y en realidad estamos en busca de esos primeros objetivos si quieren mientras se va laburando que es que pues que sea mucho más reconocido y que nos tengan en cuenta para hacer diferentes laburos que por ahí la pampa está medio tranqui con respecto a eso que es bueno nada generación de contenido de calidad entre otras cosas sí 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 entre prioridades a la hora de publicitar que digamos asesoramiento a la hora de publicitar bueno nada un montón de un montón de abanicos a lo de lo que nosotros hacemos que es amplio es muy amplio y que realmente se acostumbren a eso te iba a decir y que yo creo que son herramientas que por ahí no se tienen muy en cuenta porque uno no las conoce del todo pero cuando empezás a saber qué es lo que hay qué es lo que ofrece cómo y cuál es después también el impacto que eso eso te genera como emprendedor como empresario como como lo que sea y no está no hay no está ese conocimiento no no está nuestro objetivo es en primer lugar es que se ya se está logrando lo que pasa que es bueno de acá no no puede decir de acá junio julio agosto que la gente nos conozca listo nos conocieron ahora no eso va pasando claro y creo que también lo que sucede en el día a día que va cambiando todo o sea es que es lo parte de lo que le sucedió a la televisión que no lo supo ver quizás para para no ir perdiendo cada vez más gente y la radio en sí para no perder tanta gente no porque es cierto la radio en sí ha perdido muchísima audiencia debido a redes sociales youtube spotify podcast lo que sea por eso el streaming capaz que antes de que escuchaba vorterix en la radio ahora lo miran streaming todas las mañanas exacto entonces por eso es lo de innovar y por eso siempre decimos que esto para bofeo por eso decimos que estaría buenísimo que cada vez más medios se animen a empezar a implementar esto de streaming para para que no queden abajo para no perder audiencia para no no perder la vigencia exacto y para que se genera y para que se genere un mercado también claro entonces pero el tema es que la demanda del mercado ya está porque el público en ese mercado está esperando que haya más contenido claro pero no pero no no sabe que ya hay o sea se está empezando a enterar de a poco y y la la oferta del trabajo digamos demanda hay que no hay demanda porque creen que no hay nadie que lo haga claro y la oferta está pero pero no sé no 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 lo terminan de conocer o sea en sí la productora de a crea son los chicos de crear contenidos y los chicos de vórterix claro es algo muy común que pasa en todos los que pasa eso bueno ningún buenísimo me encanta que nos asocien con vórterix porque vórterix porque sí está bien está bien nacimos con él es la raíz también de crea y aparte está bien sí obvio está bien pero crea contenidos bueno y qué hacen y hacemos esto hacemos lo otro hacemos lo otro hacemos lo otro creo que nos juntemos y te contamos así sí me interesa mirá se empiezan a sorprender con un montón de cosas que no está digamos no no sé no se sabe o no está el conocimiento en la provincia o en santa rosa vamos a hablar nosotros puntualmente de cuál es el laburo de una productora claro y bueno y qué hacen bueno justamente yo por eso pregunté cuáles fueron en principio los objetivos de crea porque a ver los objetivos de vórterix y los objetivos de crea son distintos si bien ustedes son los mismos porque son dos cosas o sea porque los servicios muchas veces se complementan no son lo mismo es que a veces usamos vórterix para satisfacer necesidades de crea claro y a veces usamos radio con voz y a veces usamos el estudio y a veces usamos un un evento como eso que estamos viendo ahora en redes o ese es pop y eso fue un una transmisión en circuito cerrado no no había streaming pero sí se generó en el predio pantallas gigantes por todo el predio con un estudio digamos vamos a llamarle de televisión para que lo entienda la gente no tiene la misma dimensión de televisión ni la impronta y se armó entonces ahí se iba contando todo lo que iba sucediendo en el momento y todos los emprendedores y pymes que estaban eso fue re lindo un montón de gente pasó gente muy importante por ser y después estar en el link caminamos toda la expo y escuchabas como la gente hablaba de lo que pasaba ahí claro no porque viste que dijeron que después va a estar no sé quién vamos a hacer o así escuchaste que hay un local de no sé qué un puesto no sé qué que lo escuché en el en la transmisión era esto buenísimo y durante los tres días pasaron más de 100 mil personas así que más de un estudio de no en toda la expo más de un estadio de river no claro un montón de y cuántos de boca sería y cuántos de boca de 2 2 y medio o sea haciendo las cosas legales no crea les dos y medio bueno pero volviendo a lo que quería también recalcar era con esto de que van cambiando el día a día las las formas de llegar hacia la gente o de generar contenido algo de lo que sucede acá que lo que dijo eric también de brindar este asesoramiento no nos casamos digamos con nuestras propias ideas vamos a llamar o sea nosotros escuchamos a todos los clientes y lo asesoramos dónde tiene que pautar claro porque está bien es lo que hablamos muchas veces no todos los formatos aplican para todos los tipos de rubros exacto se tiene que hacer un estudio primero y siempre le remarcamos a ver yo te ofrezco vorterix y radio con voz no pero también te recomiendo que pautes acá claro en otro lado o en pantallas sí 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 gráfica o en el diario porque sabes que va a tener el impacto que es ese tipo de emprendedor o ese tipo de cliente necesita exacto es parte del laburo de la productora claro que vos que necesitas que querés qué herramienta que usa no yo voy a publicitar porque mi viejo cuando empezó la empresa de él publicitaba en radio entonces ponemos un spot en radio bueno genial y cuál es tu objetivo no mi objetivo es que en la radio escuchen para que me empiecen así en instagram no no va por acá tenemos que visual y quieres visualizar de manera bueno todo ese asesoramiento nosotros lo damos de dependiendo de qué cuál es el objetivo es la herramienta que tenés que utilizar bien y de eso ustedes saben evidentemente porque en realidad lo que hacemos es recomendar mira te recomiendo que hagas esto la grabación de los spots también también lo lo hacemos nosotros y también recomendamos cómo se puede grabar un spot y y como no hoy en día si si vos los dejas digamos a que cada auspiciante no yo te mando el texto no voy a decir la marca pero hace poco cerramos un acuerdo comercial con una marca una multi una nacional o multinacionales que nos manda todos vídeos en verticales que dice no nosotros tenemos vídeos grabados para publicidad ok mandalos y no tienen vídeos ni ni nada preparado para el formato youtube vamos a llamarlo del formato youtube formato monitor sí 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 algo importante que hay como ahí uno dice que para ese cliente solamente lo que existe si está claro o tick tock y está errado el concepto que lo que es una evidentemente es una marca grande porque si mínimo sea nacional tenés un alcance como grande y tenés un solo formato de publicidad pudiendo tener justamente en todo el país enorme que loco que entonces el departamento de marketing están dormido ahí la conocemos sí seguro y y no sólo no solamente eso sino que no entiendan que instagram sigue para que sirve para que la gente te conozca como para que la gente conozca información propia de de o sea podés utilizar otros medios como lo que dice cristian recién a poder hacer un vídeo vertical para las diferentes plataformas para youtube por ejemplo para que te vayan a conocer a instagram pero sí 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 que bueno que te aparezca como policía en youtube exactamente y en parte de esto de que de que hablábamos del inicio de cómo nace crea la idea de este estudio multimedia también también nace la idea de esto de decir qué está pasando aquí en santa rosa que no hay un pautado en youtube no la gente prácticamente de la mayoría de los comercios youtube es una de las redes la segunda red más consumida a nivel global entonces bueno empezamos a investigar no no hay ahí hay hay poquitos pero no se le está dando la importancia suficiente entonces bueno ahí está dentro lo del asesoramiento también y el cliente tiene que entender de que es importantísimo de siempre guardar un presupuesto para publicidad ponelo en donde quieras no te digo que lo vengas y lo pongas en una o dos pero sí hay que tenerlo cierto y entonces es caro publicitar en youtube no viste yo tenía esa idea depende a qué querés llegar claro lo bueno que lo puedes direccionar si todas las redes hoy en día lo puedes direccionar eso ya ya no no pasa lo que pasa es que también youtube vos al pautar en youtube te puede salir la publicidad entraste a a un diario digital que tiene claro claro y ese vídeo va a salir ahí no solamente en youtube entonces muchos nos dicen pero hoy en día con el youtube premium ya no se paga no no es necesario y si es importante porque se ve en otras plataformas por más que voy os tenga youtube premium si estás navegando alguna página que tiene un reproductor y tiene google adsense ese vídeo se va a disparar y es cierto que te llama mucho la atención a mí me pasa cuando los diarios que y también es cierto reconozco esto que me pasa como usuario de internet que cuando me aparecen vídeos de cosas de acá de santa rosa o de la pampa digo mira porque yo no sé qué existe pero qué raro y qué copado me pasó en una red social que veía un y cuando y enseguida vas a ver la repercusión viste a ver si tiene repercusión nivel nacional o nivel provincia este y me pasó el otro día con un chico que está empezando a subir vídeos no sé no me acuerdo cómo se llama el del mate no quiero mate no quiero mate y estaba en el mate no sé por qué acá en la pampa todos me ofrecen mate no sé porque lo único que ofrecen acá es mate y film así está en el mate y y bueno nada es un chico que está empezando a hacer cosas graciosas como hay un montón con muy buena repercusión tenía muy buena sí mucha mucha cantidad apareció también ese vídeo mucha cantidad de reproducciones entonces bueno está bueno que empiece a pasar me parece que bueno uno de los objetivos era eso es ese es que la que la provincia entienda que hay una forma hay otro level hay otro nivel y que puedan ser parte y que puedan ser parte sí sí porque claro si no pasa parece que eso está es accesible ocurre solamente a eso a empresas multinacionales o en buenos aires o en grandes franquicias pero no funciona en cuanto a publicidad sirve lo podemos hacer acá va a tener el impacto que ustedes quieren acá porque de verdad cuando yo miraba el diario aparece no me acuerdo cuál era una zapatería me parece que era iban cambiando las fotos es que loco porque qué bien que bien pensado si bien retomando en lo de crea y vórter y demás si bien son dos cosas distintas y ustedes están en las dos como en la la organización como empezó esa realización financiera y esa división se entra vórter en crea entra crea en vórter y bueno siempre están vinculados porque uno le puede brindar unos servicios que no tiene al otro que esa es la idea también la unificación de servicios y de criterios y de equipamiento técnico entonces cuando bordel x necesita algo que tiene crea que se se alquila vamos a decir más allá de que después se pague o no se pague pago ficticio pero la idea es que se va solventando de esa manera se ve después no es que estamos hablando de dinero que se siente estamos hablando de dinero que puede generar clientes de ese lado entonces es importantísimo entender eso que uno apoya al otro y sirve pero también en lo que hablamos hoy no nos no nos casamos digamos porque si nosotros tenemos vórter y x que es una la primer radio con con una plataforma multimedia con streaming todo y viene nos dicen queremos hacer streaming que nos pasó nos llegó un pedido de presupuesto un programa de radio check cuánto sale quiere hacer streaming sí obvio que no les vamos a decir que no claro porque es la competencia con él competencia no entonces no sé si está respondida la pregunta pero financieramente siempre si es es complejo hoy en día con la tecnología si nos ayuda mucho que somos nosotros dos para que crea y nos ayuda mucho somos nosotros para abortes entonces medio que es todo lo mismo me refiero financieramente entonces si bien está todo separado financieramente es todo lo mismo porque qué sé yo de bordes ya le ha ayudado a que crea crezca financieramente y en momentos crea generado trabajo para abortes entonces de alguna manera se la estaría devolviendo bueno nada pero si es en realidad yo soy el director comercial el director artístico el gasta y yo no le dejo gastar muy bien qué importante es eso tiene que haber un balance importante en eso porque es cierto a mí me gusta estar comprando equipamiento nuevo me soy actualizado porque aparte todo se actualiza muy rápido se actualizan y soy de los que pasa horas adelante de mercado libre o de otra plataforma mirando mirando qué se puede hacer y también capacitando la otra vez la semana pasada un curso online de tres días donde se habla también de tecnología bueno cuando lanzan capacitaciones los amigos de tricaster que es un un switcher digamos preparado para lo que es televisión streaming broadcast y veo cosas entonces yo ah esto está está bien y cuando vemos a los números está bien si se puede encarar pero proyectemos lo de acá claro tiempo claro ok bueno que trabajemos para eso claro bien es como que van fijando pequeños objetivos pequeños o medianos objetivos baja la cabeza a tierra yo soy el que vuela entonces siempre está bueno un balance igual está bueno porque en en este afán tuyo de actualizarte y de seguir creciendo por ahí si la inversión que hay que hacer es considerable pero también entendés que es necesaria y eso lo que hace es entender para que él te diga bueno ahora capaz que no pero lo vamos a ir proyectando para poder llegar a hacerlo sí cuando y también sí sí eso pasa y también pasa al revés claro cuando cuando estamos cuando miras los números y decís bueno ahora con lo que tenemos que hacemos tenemos que generar capital tal cual con lo que tenemos tenemos que laburar que para ha pasado ha pasado sí 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 entonces cosas que bueno relajemos no ahora pero es continuamente una reinversión continua pero porque porque el rubro lo requiere no es que nosotros compramos a me sobra compro no son proyección objetivo proyección objetivo salió una cámara de este color la quiero claro la quiero porque quiero cambiar la que tengo si la que tengo me sirve pero podemos agregar una buena compra del drone fácil claro del drone sí 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 fuimos adquiriendo equipamientos y y siempre ahí es donde un emprendedor se pone a hacer una lista de prioridades exactamente entonces bueno tienes y sí que es lo que vamos a poner algún ejemplo boludo la play 5 de prioridad no está la última prioridad que es la última prioridad que es lo que es la primer prioridad y bueno una consola de un switcher de vídeo ok o un switcher para manejar ese porque el switcher viene solo sin sin el hardware digamos sin el aparato físico donde estudió harry potter entonces ahí es donde se le va dando prioridades a las cosas pregunta dentro de esas prioridades como para seguir ampliando las opciones de crea están las pantallas no 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 la verdad que hay mucha mira mira como el comercial traizo récord el otro no 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 así hay una realidad pero no de pantallas led sino de nosotros cuando creamos este estudio lo empezamos a pensar valga la redundancia queremos bueno todo el que se mueva que tenga sea no no va a haber nada fijo pero si generar a través de televisores verticales o televisores horizontales con un vídeo wall diferentes funciones entonces eso sí porque quizás no hay una gran vídeo wall son los cuatro televisores juntos cinco son los que producen una línea así diferentes tamaños posiciones no todo tan formal separado que no me gusta que ya él sabía que yo no no sé si se quedó miraste en línea a ver si había levantado y si no lo que no sepa no yo hago todo que sí con la cabeza porque además pienso muchas cosas mientras vos estás contando todo a la misión olvida lo que va a preguntar pero volviendo a lo de las pantallas la pantalla de led no la verdad que no 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 es nuestro área digamos bien creo que hay mucha oferta también y oferta buena también entonces no no es nuestra área claro realmente no bien está bueno también eso porque hay que entender que el mercado si bien puede ser muy amplio algunos que son más acotados y no tiene sentido sumarse porque lo que a ella funciona y está bien entonces vamos a buscar por otro lado ojo hay un montón de oferta también de lo que generación de contenido para redes para para vídeo sí pero no sé si con esta estructura no vamos a poner que sí porque hoy en día no no sé si necesitas una estructura física importante pero si la en la ideología que es lo más importante las ideas y la forma de trabajarlo entonces ahí es donde nosotros apostamos y es donde nos analizamos diciendo che esto está bien no bueno entonces no se hace se está de esa manera vamos a hacerla de otra manera me gusta mucho el nombre el nombre tienen que yo lo entendí cuando lo entendí cuando me lo explicaron porque no lo había entendido sino jamás en la vida me encanta que porque crea el creativo que el creativo es el no hay bueno crea el creativo no hay crea son las iniciales nuestras cristian rector y caguas sigo flasheada cristian rector porque aparte es tan simple pero a la vez tiene tanto sentido crea fue cuando cuando está registrada la marca y cuando registramos la marca se estábamos rogando de que no exista mal es crea contenidos es crea crea era sí o sí entonces era crea contenidos o crea multimedia o crea depende lo que esté disponible y estaba disponible crea contenidos así que quedó crea contenidos o basado para festejar no 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 se puede gastar no no solemos hacer de se firmó la sociedad se armó no 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 sabemos cuándo nacimos entender la fecha porque ahora sí sabemos no 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 creemos no pero lo que pasa que tenemos dos nacimientos a ver y en la moreno nací en el 100.5 ahí es la primero y después en el 96 7 no en realidad tenemos cuatro cumpleaños estamos hablando de bordes de bordes y de bordes estábamos hablando el cumpleaños de bordes a nivel nacional el 25 de mayo sí claro pero eso es como festejar el cumpleaños de mamá está bien bueno pero si bordes y no existía bordes y no bueno por eso pero como tu vieja está bien no lo resentimos pero hijos si hay festejos de festejos y la casa está la casa está de fiesta eso está mal acuerdo después de esta bordes cuando inicia en el 2015 en octubre que nos haga la radio ilegal la radio gracias al diario el diario por el diario el diario no hace una radio ilegal la radio ilegal de la mano de la política no todo oscuro era el diario el diario le encanta y bueno tenemos ese nacimiento después el nacimiento cuando nos mudamos pero que salimos solamente por streaming de audio durante cinco meses porque a ver éramos tres socios con el socio esto es un dato importante sí ahí está éramos cuatro socios iniciales así nace la idea y acá va a contar la idea de cómo nace la idea bueno y después lo engancho lo hago resumido y lo engancho con con la de administración inicial la administración inicial para cada emprendedor es como lo pensamos nosotros en su momento a bien pero tengo que contar lo de navidad si lo de navidad si esa historia la voy a contar yo tengo dos niños preciosos gregorio margarita entonces él estaba en buenos aires de porque digo lo de los nenes porque ya yo ya no salía en ese momento en las navidades ya tenía gregorio no salía no salía a festejar las navidades de gira como hemos sido en algún momento entonces él me avisa que voy a pasar navidad a santa rosa ah bueno le digo vas donde va a estar voy a estar en en mi casa cuando después de brindar después de brindar pasate y tomamos algo bueno es genial porque yo estoy con el nene no te van a acostarme temprano y buenísimo un buen plan fuimos fuimos la familia toda la casa yo ya venía desde yo a mí me la navidad me gusta arrancar temprano así que voy a venir como muy emocionado muy emocionado exactamente en el momento en el momento me dice vos sabés que tengo la idea de traer vortex a santa rosa y le digo mira qué bueno me estás jodiendo vos como muy eufórico y el amigo yo lo estaba escuchando como amigo buenísimo claro buenísimo sí lo que pasa es que estoy asociado con no digo nombre no no estoy asociado con dos personas no no el proyecto lo llevamos adelante con otra persona uno solo para esto había otro chico más que tampoco me hacía el nombre cayeron otro en la reunión en navidad cayeron dos amigos estaban brindando dos amigos eh él y un amigo más y dice no pues porque vamos el proyecto es con tal persona y pero había unas complicaciones no importa no entro en detalle cositas y él como que lo trababan era una boludez que a él lo trababa del todo claro entendés que en realidad es ahí donde él no puede ser donde yo sentí no 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 yo no digo lo que tiene que hacer la otra persona donde yo sentí que la que la otra parte la societaria estaba fallando claro tienen que estar claro entonces cuál fue mi propuesta es un pará que ya mira la cama yo lo hago yo te acompaño yo te ayudo no dice ven pero vos mañana no te va a acordar de nada mira cómo estás me decía yo me arrastraba al costado de la pileta y le decía lo que pensaba en este momento no así estaba copeteado vamos a decir la verdad y yo le digo bueno sí sí está borracho le digo no yo mañana vengo y lo charlamos bien al otro día navidad al otro día después del mediodía obviamente de comer con la familia fui nos sentamos al borde de la pileta seguimos escabeando con ese otro amigo con ese otro amigo que en un momento dice acá estamos él dice bueno lo señala esa persona claro se suma y se suma sí obvio vamos entonces ahí nació tres bueno pero pará yo te voy a hablar con el otro socio que me está dejando a gamba claro qué hacemos el que se quedó sin nasta decide no involucrarse ese a bien entonces lo sigo con eric y el otro chico y el otro chico bueno que para arranca arrancamos con un viaje ya arranca son 10 y 10 arranco no arrancamos esto es un dato importante primer mes segundo mes la remamos todos juntos chicos que vendemos publicidad que es que donde está la publicidad que somos tindores se hacen todas esas preguntas que vendemos publicidad donde la buscamos en la calle vamos bien primero dos meses a la calle genial vamos lo que entra entra se sacó un crédito inicial obviamente sí 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 pero para compra de equipamiento después había que empezar a generar bueno lugar bueno en ese momento en ese momento pasado el segundo barra tercer mes empezamos a delimitar tareas bien porque ya empezaba mucho para hacer el otro chico era medio la parte administrativa si se quiere yo estaba en la parte comercial venta y en la parte artística como bien como estamos estamos hoy en buenos aires él en buenos aires desde lo artístico siempre desde buenos aires nosotros acá y bueno nada él llega un momento donde la parte comercial plantea y chicos los ingresos no me voy a olvidar más el número los ingresos o sea lo que necesito los costos fijos de la radio en este momento son 21 mil pesos no no importa entonces hasta ahí lo podíamos solventar pero todos hacíamos todo claro entonces dijimos queremos crecer sí 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 todos dijimos que sí levantamos fue unánime si queremos crecer genial lo que tenemos que hacer a partir de ahora son siete lucas cada uno claro tenemos la herramienta para salir a vender publicidad vos tenés vendes siete yo tengo que vender siete y vos tenés que vender siete si vendemos más es crecimiento se queda para nuevas inversiones si vendemos menos ponela claro cada cual se hace compensa con lo que esté faltando y más vale tal cual por bien va a ir al socio lo importante es la claridad del panorama que le tiraste 21 mil pesos estábamos todos de acuerdo en ese momento sí 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 una realidad yo estaba en buenos aires claro no podía vender claro física no y vendiste más bueno y así todo bueno se movía como se debe empezar cada emprendedor lo primero que tiene que tocar no solamente la publicidad son los amigos la familia que apoyen eso con lo que sea sí 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 con lo que sea aunque sea contando a otras personas bueno al resultado de estos primer mes segundo mes el otro chico tuve la plata de su bolsillo y al cuarto mes dijo no chicos yo conmigo no cuenten yo hasta acá llegué no en realidad le sale una oferta de laboral sale una oferta laboral y bueno pero con más razón podría haber continuado haciendo su aporte pero no iba a disponer de tiempos entonces bueno y nos quedamos solitos miramos y acá estamos y hoy funcionó igual y ahí no nos quedamos solos ahí seguimos en el 100.5 por eso todo el inicio bueno está bien sí 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 al año nos el socio tercero decide que era el dueño del del dial de un día para el otro entonces tenemos que mudar a algún lado a los equipos nuestros y perdemos la señal de aire claro entonces iniciamos con la gestión de bortiri en ese entonces del ministerio de la de producción desarrollo territorial desarrollo territorial presentamos todos los papeles y nos otorgan el crédito para pymes que estaban ofreciendo ahí empezamos a construir y a a planear todo qué pasa muchas veces uno dice el crédito si ya está todo bien los papeles pero tardan en acreditarse el dinero tarda siempre la parte burocracia bueno fueron cinco meses donde se había hecho un proyecto donde se arrancaba con cámaras robóticas en ese entonces un montón de cosas y pero viene el cambio de gobierno a mauricio macri si el dólar se dispara incluso incluso pasó todos los cálculos que no tenía hecho no pero incluso pasó otra cosa que cuando nosotros solicitamos el crédito dijimos bueno listo vamos solicitamos la provincia no un crédito no en realidad te da el banco de la pampa a través de la provincia lo que la provincia hace es subsidiar la la tasa la tasa que está genial está buenísimo pero no nos dijeron nada no sabíamos que que teníamos que teníamos que esperar tanto tiempo que eran eran tiempos donde el banco tenía que hacer sus análisis donde el banco bueno nada entonces en ese momento era mucho más fácil y más rápido que salga el crédito a nombre de una sola persona y no de una sociedad o de una empresa bueno en este caso se arrancamos con él como titular y bueno ahí fue allí se hace y por eso yo digo hay varios cumpleaños o sea claro la separación de ese dial e irse al lugar físico nada más saliendo por streaming de audio durante cinco meses logramos obtener el crédito correspondiente para en febrero se lanza por terix en santa rosa cinco meses después esto fue en septiembre claro entonces bueno tenemos igual lo que más me gusta es que nunca se paró o sea no estaba disponible el recurso que ustedes necesitaban o querían o buscaban pero mientras tanto igual laburaron igual se transmitió que el concepto nuestro es siempre también no sirve de nada tener la plata guardada realmente se desvaloriza si uno tiene que tener una caja para afrontar los gastos por las dudas por supuesto pero pero no sirve de nada entonces o se invierte o en la compra de equipamiento o se invierte en monedas claro en ese momento por ahí era dólar ahora son plazos fijos etcétera y diferentes maneras entonces me gusta hay un destino un porcentaje de destino que decimos bueno este mes tenemos que cambiar esto estamos proyectando para enero ahora un montón de reformas para la radio para bordes como está el director de sí 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 yo lo que lo que siempre digo es que en esto en este rubro cualquier cosa que se pueda llegar a romper o entonces es caro carísimo si bien tomamos todas las recomendaciones las las precauciones está obviamente todo asegurado pero bueno cualquier cosa que para salir del paso es caro y entonces siempre hay que tener una reserva para para poder seguir laburando claro si no nada se baja si por ahí claro tenés por ahí distintos contratos pautados y haciendo una cosa un trabajo se te rompe algo y que no le puede decir lo de che mira no lo voy a hacer porque se me rompe la máquina yo vendo una transmisión a cuatro cámaras y se me rompe una no puedo ir con tres claro y ver si pasa no voy con cuatro disfrutan hacer esto sí eso es eso es algo que tiene que entender el emprendedor que si se mete a emprender algo que haga lo que le gusta porque si vas a hacer algo no bueno pero es un negocio pero te gusta no sí puede ser un negocio pero de tarde o temprano lo vas a sufrir tenemos el también la ventaja de que somos amigos claro y es mucho más lindo si trabajar con un buen ambiente laboral si no pero aparte tenemos también nuestros cruces pero no tenemos iguales y tenemos que pensar iguales porque no no está bien que todos pensemos iguales cada uno tiene un criterio y una mirada yo creo que lo que en ese caso lo que se comparte si así son los valores y tener en claro por ahí eso cuál es la prioridad personal o humana que como van a compartir y después todo lo demás se discute y está bien que se discuta sí porque es lo que te ayuda a crecer también la discusión o el intercambio de opinión es desde la buena leche sí me entendés la amistad lo que hace es cuando el crecimiento buscando el crecimiento pero la amistad lo que te hace es no se pone en tela de juicio que lo que él quiere lo mejor para mí tal cual si él me lo está diciendo es porque porque sabe que por ahí es lo mejor para la sociedad tal cual incluso cuando capaz es algo que te recontra incomoda y que no te cierra por ningún lado en el fondo vos sabés que la intención es buena no es mala la leche sí 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 de qué de vos no la última vos no venía del palo este yo no venía del palo este no no y y cómo fue eso en realidad se me se me acomodé dentro lo que es la venta dentro del rubro me acomodé medio como que encajó todo ahí tuvimos pero bueno tuvimos suerte no sé si suerte lo construyen está bien lo que pasa que él le gusta más lo que la parte artística la parte técnica todo de eso se viene con todo ese conocimiento estudió está preparado para eso diseño de imagen y sonidos en buenos aires me recibí allá me quedé trabajando allá que bueno como siempre decimos él es la mayor experiencia bueno era en otras épocas he recibido empanadas o de carne por la boca no importa son cosas que no vienen ahora el caso un gaje del oficio pero lo más importante son las experiencias laborales eso es lo que te da o sea vos en la universidad te vas a capacitar sí pero no te vas a obtener un montón de información pero lo más importante después está en el mundo laboral sí la práctica sí y incluso a veces aprendes más y donde me sumo yo me sumo a la parte comercial que a él no le gusta entonces yo salgo a vender que me dediqué toda la vida es y me encanta está bien pero ahí es donde nos complementamos en el sentido de que se piensa quizás desde el lado artístico tanto de crea como de borde como de radio con voz se piensa un producto en hacerlo y bueno y cómo lo podemos vender y ahí es donde entra él y como bueno lo que a vos se te da natural de crear a él será natural de vender lo que estamos hablando es que no se queden con el clásico formato de publicidad de el aviso solo en audio en radio el aviso solo con audio y vídeo de youtube o de redes o de reels hay un montón de maneras que es lo que proponemos nosotros me encantó la última ya los dejamos ir por ser que están apurados hoy algo que le quieras decir a cristian y vos algo que le quieras decir a eric pero bueno si aprovechemos este momento en serio lo estaban gestando desde ayer esto dice algo los vamos a poner incómodos los dos puedo no responder no 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 algo le tenés que decir claro no yo lo admito yo soy muy intenso yo no iba a decir eso hay dos no hay una que vos pero vos querés que yo le diga algo a él y que él me diga algo a mí no hables de vos habla de mí claro no entendió la conciencia para salvarte para que no lo digas vos pero es lo que digo no no tenemos que pensar igual entonces no 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 pero por ejemplo no lo ven nunca más a eric hoy es el último instante que lo ves que le tenés que decir claro pero lo que vos quieras no sé lo que no con primero como amigo que siempre valoramos la amistad bien siempre dijimos cuando lo armamos primero la amistad después el negocio o sea no estés por compromiso en este en este negocio si vamos a arruinar una amistad que es lo que pasó con este otro chico claro el tercer socio no queríamos que pase eso pero está todo bien yo ya me junté a aclarar las cosas y además muchas veces las cosas por algo suceden como suceden y tampoco hay que juzgar la situación pasó lo que pasó lo que tenía que pasar lo que otra cosa butterfly y lo que hay que recalcar en los huevos que tuvo él en ese entonces estando borracho y no borracho sí fresco musical claro encarando un proyecto donde él mismo lo dijo no sabía nada nada no sabía lo que era un cable rca por así decir y no y la capacidad que él tiene para adquirir información y aprender y hacerlo y para él yo lo hago él va todo y no sabe no no sabe pero con la voluntad y eso con él sí tiene capacidad de aprender a aprender rápido creerías vos no yo en realidad es justamente desde el otro lado de la misma situación del otro lado es agradecer un montón de data y de información que desde el primer momento la puso arriba de la mesa así dijo che esto es así 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 en un rubro y en un en un en una provincia donde dentro de los medios de comunicación es muy difícil encontrar gente que quiera enseñar entendés entonces más allá que en algún momento en algún punto desde ese momento desde el primer momento era necesario que los dos aprendamos un montón de cosas porque teníamos que crecer como empresa o como emprendimiento que somos bueno él no tuvo ningún reparo en decir mira si hacemos esto así va a salir así que esa es la gran ventaja que tuve yo y que tuvo y que tuvo y que tuvo vórterix en santa rosa de la que vino que el loco estaba tenía todo el conocimiento y fue generoso y en santa rosa él ya había hecho tanto cosquín había hecho 44 ya tenía cuatro cosquín encima me entendés entonces y cómo no te va a sentar a hablar con un tipo y ahí había y a entender cómo funciona que me voy a poner a decirle no es una boludez claro está bien entonces ahí ahí donde nosotros tuvimos la suerte de poder complementar mirar entonces él desde buenos aires ya mira acá las cosas están pasando así 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 bueno le digo pero acá en el mercado es otro la gente es otra hay que hay que plantearlo pero así claro entonces ahí fuimos como armando todo y y fuimos aprendiendo juntos pero eso de prioridad de priorizar la amistad siempre se lo se lo se lo agradecí incluso lo hago no necesariamente lo tengo que hacer con un micrófono es una es una que tenemos de vez en cuando es la forma en la que se saludan y se nota y es corazón no vamos a decir cómo se saluda se saluda siempre siempre tengo un emoji para mandar siempre mucho amor bueno gracias estoy muy feliz desde que arrancamos en el estudio quería que ustedes puedan dar esta nota foto de radio ilegal del diario el diario en serio quiero verlo eso no soy rencoroso solamente soy memoria siempre porque hay que serlo iguales yo soy revoluda yo no habido de todo después hay otra vez tropezando con la misma piedra pero sirve para no claro tal cual para no cometer falta faltas vos falto yo próximamente podríamos meter el cómo se llama ayun ayun pero bueno igual a secas ayun a secas hoy dijiste otro nombre no estaba jodiendo pero es ayun pero yo no 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 podíamos presentar ayun sino antes presentar crea de verdad cuánto tiempo tiene ayun nada ayun tiene una semana una semana y aprendiste algo de lo que dijo cristian yo vengo aprendiendo un montón desde con este programa desde la experiencia a ustedes desde un montón de cosas que se abre esto lo voy a decir también cuando es el momento ayun pero sin este programa sin haber hecho este programa no hubiese sido posible todo lo que está pasando ahora pero ya ya llegará el momento de ayun en el momento no sé voy a llorar en serio me voy a llorar bajamos las luces me podés poner musiquita de avísame conectamos a word x ok chicos gracias yo quería mucho mucho que puedan compartir porque él siempre decimos que el estudio es increíble que la apuesta es muy grande que consiguieron además o que otras empresas apoyen este este proyecto y para mí era muy importante que ustedes puedan contar qué crea porque como como la amistad que fue un poco la que consiguió el director creativo y el director comercial la amistad no sé voy a retomar un poco lo que decías el tema de la empresa de que no se estigmatice la de que no es que no sea que por ser amigos no pueden no construir una empresa porque la empresa es algo bueno y está bueno que sucede está bueno que crezca y que lo que decías vos que siempre hagan lo que disfruten hacer si yo creo que todas son herramientas hasta la amistad de una herramienta vos la podés usar para tener confianza y decir cosas que hieren total somos amigos y no importa porque la otra persona la va a soportar o la podés utilizar para construir cosas copadas siempre vos todo es herramienta hasta el dinero es herramienta si señor lo podés usar para comprar una bomba o lo podés usar para comprar medicamentos medicamentos o lo podés usar para comprar droga o lo podés usar para comprar y no solamente los amigos quizás forman parte de esa empresa en ese emprendimiento o sea tenés amigos ajenos por afuera que ayudan también sí 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 y la familia bueno que decías vos ayer recordaba ¿por qué lo traigo eso? a Marcos Jiménez Marcos Jiménez oh Marquito fue el primero que se animó a traernos y hacer la primera transmisión que se hizo en Santa Rosa con Vorterix Buenos Aires en lo que era Cine Club que hoy en día es Zafra sí con una edición especial entonces Marquitos que era amigo de la casa aparte era continuamente pasaba por la radio chicos necesitan algo él o sea dentro de lo que es era un colega dentro de lo que del rubro hacía lo mismo que hacemos nosotros y pero siempre es generoso como Cristian muy muy extremadamente ¿por qué como yo y no como él? no no porque yo no soy generoso yo no soy generoso y eso sí vos sos generoso no soy generoso y no quiero serlo tampoco sí lo veo como una gran virtud no ser generoso todas las que las quiero para mí no sos muy generoso te vamos a regalar un set de imanes para la ladera te agradezco ha 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 ha